A mí el cuerpo laboral me modificó mucho mi vida, cambió mi vida desde que entré a Renater, mi vida cambió totalmente. Hace 20 años cuando presentaba mi currículo no me asentaba por mi condición. No tenía laburo, nadie me llamaba. Había un formulario para todas las chicas trans, todas enciéramos el formulario y a la espera. La espera llegó. No lo podía querer. Dije, llegó la llamada, llegó, 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 porque la esperaba con tantas ansias. Dije, ya quiero trabajar, tengo la entrevista, pasé la entrevista y me hicieron empezar a trabajar. Parece mentira, cambió todo. Es como que empezaron a surgir cosas nuevas. La gente de mi trabajo me llaman de otros lados. Que no bajemos los brazos, chicas. Que para todas, en algún momento, el grupo laboral está. Llegó para quedarse.